Bienvenidos al tercer seminario de estudiantes. Veo ganas nuevas, gente nueva, cada vez está aumentando el público, así que está bueno. Para los que no están acá, esta es una iniciativa súper agotada de los estudiantes, y lo que viene básicamente es conocernos entre nosotros de una manera académica, saber qué cosas está haciendo cada uno como investigación, para ver si hay potencia de cooperaciones, y por una segunda distancia también conocernos y ver la vida un poquito más allá con las relaciones más personales, así que por eso se está dando un poquito más frente en pie, todo el frío y etc. Bueno, y siempre funciona esto que viene un invitado postdoc, que da una introducción de la charla, y después viene el estudiante de doctorado que da su charla completa. El tiempo inicialmente eran 15 minutos, pero la verdad que es como bien distendido, distiende como a 30, 35 minutos. La última vez en la hora. Claro. Pero es súper informal el asunto, tampoco no es nada tan estricto, así que hay harta flexibilidad. Bueno, Joana Medellín es sacada de titular de doctorado de escenografía hace muy poco, y ahora es la nueva postdoc del Instituto Milenio de Scenografía, así que desde ahora una bienvenida al Instituto como postdoc. Y bueno, ella nos va a contar un poco como, cuáles son sus metas y objetivos en el postdoc. Así que, muchas gracias, bienvenida. Tranquila, pueden apagar los celulares. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar mi propuesta de postdoctorado. Esta fue una propuesta que se realizó en colaboración con el doctor Manuel Espivano y Comerio Hidalgo, y se pasó el año pasado en la convocatoria de Cónici. No fue adjudicado, más adelante les voy a contar por qué. Y este espacio también es para que, como es una propuesta, apenas es una propuesta y va a iniciar a partir de agosto de este año, estoy abierta a todos los comentarios, sugerencias que voy a hacer con respecto al tema. Nada más que veo que hay otros físicos por acá, si me pueden colaborar con algunas cosas, excelente. Bueno, el tema se denomina Gradientes Oceanográficos y Surrón en la Conformación de Hábitats o Plánton en Aguas Abiertas y Profundas del Océano Pacífico Suroriental. Esta propuesta se encuentra ya marcada dentro del objetivo 4 del Instituto Milenio del Océano Profundo, el cual busca responder dos preguntas científicas. ¿Cuáles son las estructuras de las comunidades y las características bioquímicas de las aguas profundas y visales del Pacífico Suroriental? Y cómo grupos funcionales claves del plan que se adaptan a cambios químicos en los océanos e impactan los ciclos vegetales. A manera de introducción, bueno, el Océano Pacífico es un océano que abarca una extensa área, es el océano más grande y más profundo del planeta. Su importancia radica en el potencial que ofrece para las pesquerías, la interacción o sea-atmósfera, el control climático y los flujos de carbón. La región sur oriental es un ecosistema que se encuentra poco, que tiene poco conocimiento y por esta razón conocer la estructura y funcionamiento del interior del sistema es un desafío para la zonografía moderna y para Chile, puesto que gran parte de esta área hace parte del territorio chileno. El zooplánton en el Pacífico Suroriental es un componente biológico poco estudiado. Lo que más se sabe en esta zona, se restringe la zona de surgencia costera, pero el conocimiento de la zona oceánica y profunda todavía falta mucho por desarrollar. El zooplánton es un componente importante de la bomba biológica de carbono, como captador, retenedor y canalizador de éste, siendo una enlace importante entre los productores primarios y los niveles tróficos superiores. Participa en el transporte de carbono hacia el fondo oceánico, aportando alimento para eventos y contribuyendo a la remoción de CO2 de la atmósfera. También, su abundancia y biomasa controla el reclutamiento de las larvas de peces y juveniles, de peces, los cuales asúes controlan los recursos de importancia comercial. Como se puede ver en esta gráfica, lo que más se ha estudiado de casi todos los componentes marinos ha sido la zona epipelágica y la mesopelágica, pero poco se conoce de las zonas profundas. ¿Qué se conoce del zooplánton en el océano profundo? Bueno, WIP ETAL 2010. Este grupo de investigadores trabajaron en el Programa Census o Marine Light del zooplánton, en el océano atlántico principalmente, y ellos confirmaron que los ensamblajes de zooplánton de profundidad albergan una diversidad considerable de especies, muchos de los cuales son nuevos registros para la ciencia. Recientemente, Bereshaka ETAL 2017 estudió el zooplánton en el océano atlántico, en términos de biomasa, abundancia y diversidad. Estos autores hicieron un transecto submeridional en el océano atlántico, abarcando zonas importantes como la zona de surgencia de Canarias, la surgencia de Ecuador y los dos giros subtropicales. Estudiaron el meso zooplánton y el macro zooplánton hasta los 3 minutos de profundidad en diferentes estratos, el pipelágico, mesopelágico y la zona bateal superior e inferior. Dentro de sus resultados encontraron que la abundancia y la biomasa depende de la profundidad, encontraron diferentes ensamblajes de copepos entre los estratos con diferencias estadísticamente significativas. También encontraron alta abundancia de estos componentes en la zona epi y mesopelágica, principalmente en las zonas de surgencia. Y registran dos especies de copepos que presentan referencias por ciertas zonas zoográficas. Con respecto al macro zooplánton, este estuvo restringido como a la zona del bateal inferior y estuvo compuesto principalmente por camarones de gran tamaño. Disculpen que se cambió el computador. Bueno, varios autores concuerdan que la distribución del macro zooplánton está asociada a las masas de agua, pero no solo las masas de agua controlan la distribución del zooplánton. La migración vertical es un proceso ecológico altamente conocido en el cual los organismos descenden en el día para evitar los predadores y ascienden en la noche para alimentarse. Se ha registrado que el máximo de penetración que percibe de luz el zooplánton está más o menos entre 600 y 700 metros. Pero también han encontrado que se presentan migraciones en aguas profundas donde no hay luz y los autores siempre piensan que este comportamiento se debe a los factores definidos. Bueno, dentro de los procesos físicos de la cuenca del Pacífico, los procesos de macroescala controlan gran parte de la oceanografía y del clima de la región sur oriental. El giro subtropical, la circulación del giro subtropical y la corriente de cumbal presentan alta variabilidad de mesoescala en forma de eris, meandros y filamentos. También se presenta el proceso de surgencia costera y se han registrado diferentes tipos de masas de agua que varían con la latitud. En la zona costera se han registrado 5 masas de agua y en la zona oceánica 3. Aquí vemos como son dos ejemplos de tramas tróficas en diferentes océanos donde el zooplánton es un componente clave. Entonces, el forzamiento atmosférico y los procesos físicos producen gradientes horizontales y verticales en la columna de agua que dependiendo de sus características pueden determinar hábitats del zooplánton. Bueno, esto es parte de algunos resultados relevantes de nuestras investigaciones. En una estación costera, una serie de tiempos de 10 años en la frente a Concepción, pudimos determinar que con un fuerte gradiente de estratificación encontramos cambios en la diversidad de taxa y de tamaños del zooplánton. Y también encontramos cambios en la estructura composicional de éste. También encontramos que la actividad del zooplánton es un componente importante que estructura la comunidad del zooplánton en términos de abundancia y tamaños. Entonces, partiendo de este desconocimiento, del bajo conocimiento de la estructura de funcionamiento del zooplánton, podemos ver que no se conocen las especies, los hábitats, la migración y su extensión en aguas profundas. Se tienen aproximaciones según otros océanos, pero no se sabe si las especies están realmente migrando, cuáles son sus condiciones de tolerancia para sobrevivir, si existen hábitats óptimos específicos en el plano vertical horizontal, si existen factores biológicos y del ambiente que afectan la distribución de los organismos, y si los hábitats pueden ser específicos asociados a un determinado rango de condiciones ambientales. Partiendo de todo esto, planteamos la siguiente hipótesis, la cual es una hipótesis general. La distribución espacial y vertical y horizontal de poblaciones del zooplánton en aguas suceánicas y profundas del Pacífico Suroriental depende de los gradientes oceanográficos físicos y químicos los cuales determinan el hábitat de una especie en particular. El objetivo general, establecer la relación entre la composición y diversidad del zooplánton y los gradientes horizontales y verticales en aguas suceánicas y profundos de Chile. Como objetivos específicos, tenemos que caracterizar los gradientes horizontales y verticales en el océano Pacífico. Esto se pretende hacer con los datos de los cruceros que se han realizado en el IMO. Se tiene especial interés en los gradientes verticales de temperatura, oxígeno, luz, fluorescencia y pH. Y de los gradientes horizontales, por medio de imágenes satelitales, los gradientes de temperatura, clorofila, nivel del mar y geostrofía. Se pretende determinar la composición específica y diversidad de distribución del zooplánton por medio de la identificación taxonómica. Y se pretende determinar índices espaciales de especies de zooplánton en cada gradiente. Estos índices espaciales son una herramienta estadística que permite resumir y analizar la distribución espacial de las especies. Por ejemplo, la ubicación espacial, su ubicación en el espacio, si se elonga, si se agranda y si hay sobrelapamiento de poblaciones. Hace unos años, en el 2008, Escribán calculó estos centros de gravedad para algunas especies de copépodos. En los cuales se encontró que más de la mitad de las especies de los copépodos se encontraban restringidas sobre la zona mínima de oxígeno y que algunas especies tendrían a entrar. Como tercer objetivo se tiene simular las variaciones espaciales de especies del zooplánton en cada gradiente mediante modelación biofísica. Bueno, esta es la parte floja del proyecto, puesto que en la propuesta que se presentó se decía que se iba a usar otra modelación, pero movida y superficialmente. Y el evaluador respondió que no se decía qué modelo se iba a usar, cómo se iba a usar, para qué se iba a usar. Entonces, todavía lo estamos analizando, pero tenemos dos propuestas. Una es utilizar un modelo estadístico, que recientemente en el Congreso de Ciencias del Mar tomamos un curso con el señor Antonio Canepa, que utiliza un modelo que se llama Biomod 2, que trabaja con el programa R, y permite hacer modelación espacial de las especies. Entonces, con datos de presencia de ausencia de algunas especies y los datos estadísticos, permite hacer predicciones espaciales. Es como estático, es como una foto, mientras que la otra modelación es como una película. Y también se habló hace unos meses con Carolina Parada para tal vez hacer la parte de modelación biofísica con este programa, pero todavía estamos en conversaciones. Bueno, finalmente, se pretenden establecer relaciones de dependencia entre la composición y la diversidad del zooplánton y los gradientes, mediante estadística descriptiva, regresiones múltiples, modelos lineales generalizados, GAM y estadística multivariada. Proyecciones. Bueno, se sabe que el cambio climático global impacta el océano profundo, se han visto cambios en la temperatura, en la acidificación y en el oxígeno. Estos son algunos ejemplos de algunas especies que no son del zooplánton propiamente, pero que se han visto afectadas por los cambios en los gradientes en el océano profundo. Y finalmente, este estudio permitirá definir hábitats de las especies de zooplánton que pueden ser importantes en términos de abundancia o sustentadoras de cadenas tróficas relevantes. La caracterización física y química de las especies hábitats permitirá simular cambios que se pueden dar en potenciales escenarios de cambios en el ambiente. Y estas simulaciones son relevantes en el contexto del cambio climático considerando que el calentamiento global puede alterar la distribución e intensidad de estos gradientes en los planes horizontales y verticales. Ya, esto es todo. Bueno, apague la cámara. Bueno, Andrea Corleón, no sé si todas la conocen, pero ella llegó el año 2011 a ser su magíster, una profesora Carmen Morales. Pero un magíster. Y paralelamente ingresó a su doctorado y ahora está en su etapa final, se podría decir. Y está presentando resultados avanzados del primer manuscrito que está enviando próximamente a una revista muy importante. Así que ella le va a contar más. Así que, bienvenida. Gracias. Bueno, como ya me conocen, Andrea, yo voy a trabajar, estoy trabajando en cómo es la influencia de los procesos físicos de nuestra escala en la estructura de tamaños del fitoplancton frente a Chile Central. Para este trabajo, la tesis en general se va a repartir en dos manuscritos. Y la colaboración que tengo es de la doctora Carmen Morales, el doctor Somervo Mazabal, el doctor Oscar Pizarro, el doctor Robert Brewin, con el que trabajamos la parte de remote sensing. El doctor Ángel Rodríguez Santana, que es parte de la física de microturbulencia para el frente de su urgencia. El doctor Pia Ramael Auger, postdoc de Lima, con el que estamos trabajando la trayectoria de los remolinos frente a Chile. El doctor Marco Correa Ramírez, quien también hace parte del remote sensing y con la doctora candidata Valeria Navalón del laboratorio. Bueno, básicamente en el espacio y en el tiempo hay diferentes actividades, tanto físicas como bioquímicas. Así que mi foco de interés va a ser los procesos de mesoescala que van entre días a meses y entre kilómetros, entre 10 a 100 kilómetros. Hay dos características que son ubicuas y frecuentes en el océano, que cubren más del 30% del océano y dentro de estos están los frentes de surgencia y los remolinos de mesoescala. Esas dos, parte de mi tesis es uno relacionado con el frente de surgencia y el otro relacionado con los remolinos de mesoescala y lo que les voy a presentar el día de hoy es lo relacionado a remolinos. Lo que queremos ver es cómo varían las diferentes estructuras de tamaño del fitoplancton, el nanoplancton, el microplancton y el picoplancton y cómo van evolucionando dentro de estos mecanismos de mesoescala. Bueno, básicamente hay muchas restricciones en adquirir datos de alta resolución espacial y temporal, así que una de las herramientas que se ha venido utilizando es el remote sensing y los datos de percepción remota y desde el 2010 en adelante Robert Brewin con otros investigadores han estado desarrollando un modelo satelital en donde a partir de los datos de clorofila total se pueden encontrar cómo es el porcentaje de aporte de las diferentes fracciones de tamaño en el océano general. Entonces está la fracción del microplancton, la fracción del nanoplancton y la fracción del picoplancton está desde cero hasta uno que significa cuánto porcentaje de cada fracción aporta la clorofila total. En este trabajo en particular ellos lo asocian con otros mecanismos de la columna de agua como cuánta luz aporta o cuánta luz existe en la columna de agua y evalúan cómo es el cambio en las distintas fracciones cuando se utilizan factores físicos para encontrar las diferentes fracciones de tamaño y cuando se hace simplemente con los datos de clorofila total. Bueno, en base a eso lo que nosotros queremos hacer lo ubicamos para la región de estudio que va desde los 32 hasta los 39 grados sur y desde la costa hasta los 80 grados, 81 grados oeste en donde intentamos incluir los montes oceánicos cerca del archipiélago de Juan Fernández. Todos los puntos negros son estaciones en las que estuvieron muestreos de clorofila total y fraccionada por tamaño y el punto blanco indica los datos correspondientes a la estación 18. Esta es una gráfica en la que vemos como la topografía de la región de estudio. Aproximadamente todos estos datos se juntaron más o menos 1.100 estaciones de muestreo desde el 2004 hasta el 2015 y esos son los datos in situ que se ocuparon para establecer el modelo satelital de tres componentes de tamaño. Entonces, los datos in situ que se utilizaron son datos de clorofila total y fraccionada por tamaño, microplánton, nanoplánton y picoplánton de todos los proyectos FIP que habían desde el 2004 hasta el 2009, un crucero Frentes que se hizo en el 2014 y el crucero de FIP Montesumarinos que se hizo en septiembre del 2015. Los datos satelitales que se ocuparon son datos diarios de clorofila total que tienen una resolución de 4 kilómetros y este es un producto satelital que incluye distintos sensores satelitales como el MERIS, el MODIS, el CWIRS y el PIRS. El modelo de tres componentes hace las siguientes suposiciones si es que el modelo indica que la clorofila total es la suma de las fracciones de tamaño del microenano al picoplánton, que la clorofila fraccionada por tamaños covaría con la clorofila total y que hay un porcentaje umbral en donde las células pequeñas aportan a la clorofila total después de lo cual empiezan a... las células grandes empiezan a incrementar y por eso se da soporte a la clorofila total. Estas son las ecuaciones básicamente que se ocupan en donde se ve el crecimiento exponencial esto es para la fracción del picoplánton y nanoplánton y la fracción del picoplánton. Lo que generalmente se hace es que primero se ajustan estas fracciones de tamaño menores son las más pequeñas y después haciendo la suposición que la clorofila total es la suma de las tres y después como ya se tiene el nanoplánton y el picoplánton se encuentra como es el microplánton. Así que en base a eso con toda la clorofila total que tenemos en la zona se encontraron los parámetros del muestreo los parámetros en base a los cuales el crecimiento es exponencial y se hace el ajuste del modelo con los datos in situ. Estos son concentración versus la concentración total concentración por cada fracción de tamaño para el microplánton para el nanoplánton más el picoplánton el nanoplánton y el picoplánton. La línea de ajuste es básicamente como se correlacionan cada clorofila por tamaño con respecto a la clorofila total que hay in situ y como se representan las fracciones que es el porcentaje de cada fracción o cada tamaño del microplánton del fitoplánton a la clorofila total. Estos son basados en los datos que tomaron esos curseros que ustedes hicieron? Exactamente, sí. Y en este caso solamente se toman los puntos que quedaron disponibles para la validación es decir, de los mil, de las mil, mil cien estaciones de muestreo realmente nos quedamos solamente con 230 muestras porque se cumple que tenemos todas las fracciones de tamaño más la clorofila total y tienen un buen ajuste. Básicamente las fracciones se ven un poquito más de dispersión pero es típico de las curvas en general que se han encontrado y lo que podemos observar es un buen ajuste con las concentraciones que hay para cada fracción de tamaño y la clorofila total. El picoplánton presenta una mayor dispersión y esto es producto de que nunca llegamos realmente a aguas oligotróficas por lo tanto no tenemos muestreo en aguas oligotróficas dentro de este estudio por lo que normalmente esta curva tiende a llegar hasta el cero pero dado que no llegamos a concentraciones de clorofila menores a 0.1 pues ahí empieza la curva y por eso se ve esta mayor dispersión a lo largo de la curva. Después, como ya encontramos los parámetros del modelo entonces los aplicamos a los datos satelitales de clorofila total basados en la clorofila in situ y estimamos cómo es la clorofila in situ para las distintas fracciones de tamaño. Lo que logramos encontrar es un buen ajuste entre la clorofila total satelital y clorofila in situ de 0.86 y un error medio cuadrado de 0.22 el nanoplánton también encontramos un buen ajuste de 0.64 al igual que el micro de 0.7 y el nano de 0.64 y la correlación más baja fue la del picoplánton de 0.45 pero esto estimamos que es producto de que no tomamos todo el rango en el que el picoplánton tiene su efecto. Que no sean las mismas muestras que usaron para el ajuste. Sí, exacto. Ahora, la comparación que hicimos con otros estudios entonces está una tabla que es la estadística con la validación del modelo que implica cuánto error tenemos, cuál es la correlación que existe y el error medio cuadrático Estas tablas únicamente se hicieron con estudios que también utilizarán el sistema de filtración que se hace por filtrar porque hay HPLC, hay otro tipo de formas para encontrar las fracciones de tamaño pero las que nosotros tenemos son solamente por filtración en este caso así que se hace una tabla de estadística para ver qué tanto está el ajuste a la región con respecto a lo que se ha hecho en otras zonas Brewin del 2014 y Brewin del 2015 encontraron que la fracción del picoplánton tiene ajustes de correlación entre los datos satelitales y los datos in situ perdón, entre los datos in situ de las fracciones de 0.93, 0.64 en este estudio fue de 0.37 para la fracción más pequeña y lo demás fue por encima de 0.8 en cuanto al error medio cuadrático el que más tuvimos error fue el picoplánton debido a lo que ya les he explicado de los datos que no tenemos hasta la oligotrofía y el resto estamos como dentro de los rangos de error con respecto a otros estudios que también han hecho filtración y por último hacemos una estadística de cómo es el matchup entre los datos in situ y los datos satelitales que encontramos a partir del modelo satelital este estudio, este es un estudio de Brewin del 2015 un estudio reciente de Brewin del 2017 que aún no ha sido publicado y este estudio en donde en general estamos dentro del rango de correlación que ellos presentan Brewin por lo general hace estudios que son las transectas de todo el Atlántico entonces tiene mucha más información pero aún así estamos dentro de los rangos cercanos a lo que ellos presentan y encontramos que en general tenemos un porcentaje de error o un error medio cuadrático menor a lo que ellos presentan excepto que el picoplánton siempre fue mayor en todos los casos debido a lo que ya les comentaba así que una vez que ya tenemos el modelo satelital podemos encontrar cómo es la distribución del microplánton la distribución del nanoplánton y la distribución del picoplánton a partir de tener los datos de clorofila satelital estos son para ciertos días de febrero lo que se ve es que el microplánton está mucho más acotado hacia la región costera el nanoplánton está mucho más distribuido y el picoplánton abarca una... bueno, toda la porción siempre está el picoplánton por supuesto que aquí la escala de color varía si lo pusiera todo hasta 0.8 esto me quedaría en azul por lo que es necesario acotar la concentración a lo que cada fracción aporta así que esto lo que nos permite encontrar es cómo en las distintas estructuras de mesoescala podemos ver cómo los diferentes tamaños se van a distribuir y van a relacionarse con respecto a lo que está sucediendo en la parte física así que una vez haciendo esto dijimos bueno, entonces sigamos ciertos remolinos y veamos cómo la estructura de tamaño va cambiando a lo largo del tiempo así que escogimos cuatro remolinos que vamos a seguir en el tiempo y son un anticiclón intratermoclina otro anticiclón que presumimos que también es intratermoclina un anticiclón superficial y un ciclón superficial en las figuras superiores encontramos como la trayectoria que vamos a seguir el remolino puede haber empezado antes y puede terminar después pero como lo que nosotros queremos saber es cómo las fracciones de tamaño se distribuyen dentro del remolino nos vamos a quedar únicamente con aquellas semanas en donde tenemos más del 70% de cobertura e información dentro del remolino para asegurarnos que lo que estamos haciendo es robusto entonces aquí se ve el tiempo en semanas lo que logramos seguir para cada uno de los remolinos fue desde 30 semanas el anticiclón 1 lo seguimos desde diciembre del 2014 hasta agosto del 2015 el anticiclón 2 desde enero del 2014 a agosto del 2014 el anticiclón 3 desde febrero del 2014 a noviembre del 2014 y el ciclón 1 desde noviembre del 2014 hasta octubre del 2015 y lo que presentamos aquí son cómo son las características de cada uno de estos remolinos el radio que es básicamente cuál es la cobertura que ocupa el remolino espacialmente la amplitud en centímetros que es la diferencia entre el nivel del mar desde el centro del remolino hacia su periferia y la velocidad rotacional que es la velocidad del remolino en la periferia con la que se está transportando en la parte donde no hay dato es porque no cubre el 70% de cobertura entre el remolino pero posteriormente sí lo continúa así que simplemente deje ese espacio para poder seguir lo que queda del remolino entonces lo que hicimos fue ver cómo las fracciones de fitoplancton van cambiando el dolor de cada remolino para asegurarnos que nos estamos quedando solo con la mesoescala la clorofila total se filtró se le quitó la climatología en orden de quedarnos con anomalías de clorofila y básicamente esta es la clorofila total para los cuatro remolinos el anticiclón 1, el anticiclón 2, el anticiclón 3 y el ciclón y sus posiciones para ese día en específico esta es la semana 1 es decir, el inicio del remolino cuando sale de la costa y las condiciones que tiene esta es la anomalía del nivel del mar para asegurarnos que efectivamente estamos viendo anomalías positivas del nivel del mar en los anticiclones y anomalías más negativas del nivel del mar en los ciclones esta es la semana 1 por lo que las características tal vez no se representan tan bien como cuando se ve a final del periodo donde efectivamente hay anomalías positivas del nivel del mar y anomalía tendiendo hacia negativa en los ciclones esta representación, bueno, lo que he visto, lo que hacen otros estudios es que representan como es la clorofila total no he encontrado ningún artículo que lo haga con las fracciones por lo que lo represente exactamente igual a como lo hace la clorofila total y lo que representa es, bueno, como la clorofila, la grilla es en coordenadas cartesianas longitud latitud entonces la mayoría de los artículos lo que hacen es que ponen el centro del remolino y empiezan a hacer promedios radiales para ver cómo se está distribuido el fitoplancton desde el remolino, desde el centro hacia la periferia este es el aporte de la fracción del microplancton el aporte de la fracción del nanoplancton y el aporte del picoplancton lo que se ve en el anticiclón en general es que el centro está, digamos, con menos microplancton y el ciclón tiene en general mucho más microplancton en toda su extensión esta escala significa un radio o dos radios según lo que presenté antes de las características de cada remolino ¿es el promedio para toda la vida del remolino? no, este es solamente para un caso, la semana 1 este es el nanoplancton el porcentaje de contribución del nanoplancton en el centro, en la periferia y lo mismo para el picoplancton esto es porcentaje de contribución no concentración, sino porcentaje de contribución y lo que encontramos es que el microplancton y el nanoplancton en general son los que mayor cobertura o aporte tienen dentro de los remolinos y en menor medida el picoplancton ahora, como esto lo tenemos para una semana eso mismo se hace para todo el tiempo de seguimiento del remolino y lo que puedo ver es cómo es el aporte de cada fracción de tamaño al centro del remolino y en la periferia y tenemos aquí el seguimiento en el tiempo la línea negra es lo que hay en el centro del remolino y la línea azul es lo que hay en la periferia en general no hubo mucha diferencia entre lo que había entre el centro y su periferia pero lo que sí logramos encontrar es que el anticiclón 1 en las primeras semanas, las primeras 5 o 6 semanas de vida se comporta muy similar a lo que pasa en los ciclones superficiales siendo que este sabemos que es un anticiclón intratermoclina por lo que llegó hasta el monte submarino y pudimos tener estaciones de CTD en donde se veía que era un intratermoclino este asumimos que también lo es porque varias veces se ha muestrado o un par de papers lo han encontrado frente a Concepción este sí creemos que es superficial de hecho tiene una estructura distinta a los otros anticiclones en donde la fracción de micropláuton aumenta en las primeras semanas mientras que en el anticiclón superficial lo que pasa es una disminución producto de toda esa subsidencia y surgencia que hay en un anticiclón y el que mayor aporte tuvo fue el ciclón quien siempre tuvo harto micropláuton entre las primeras 10 a 12 semanas disminución de los otros grupos de tamaño pero a medida que se iba haciendo costa afuera y océano abierto va teniendo mayores concentraciones de las fracciones más chicas y va disminuyendo la concentración de micropláuton eso mismo que tiene el aporte de nutrientes ahí estamos viendo cómo responde el micropláuton a los distintos forzantes físicos y bioquímicos ahora lo que hacen otros estudios y que han dicho cómo hacer mecanismo físico entonces normalmente tienen la anomalía clorofila total que es lo mismo que tenemos nosotros y lo asocian con un monopolo de clorofila y un dipolo de clorofila que permite ver los distintos mecanismos que estarían explicando por qué la distribución de la clorofila es así en mi caso nosotros lo hicimos con las fracciones de tamaño y los distintos mecanismos que se han asociado a lo que pasa con los remolinos es el eddy steering o es la advección que hay de los grupos de tamaño por la misma rotación del remolino y los gradientes que tiene el eddy trapping que es la clorofila que atrapa el remolino y que va teniendo o que va perdiendo a lo largo de la vida el eddy pumping que es lo que conocemos que hay surgencia en los ciclones y subsidencia en los anticiclones producto de la misma circulación oceánica y el eddy eggman pumping que es el movimiento relativo entre el rotor del viento y las corrientes superficiales en donde se invierte lo que sucede y entonces hay surgencia en los anticiclones y subsidencia en los ciclones entonces se ha mostrado o se ha presentado que los anticiclones tienen baja clorofila alta clorofila en los ciclones en su interior y a la inversa cuando el bombeo eddy eggman pumping es el que está funcionando sin embargo en nuestro caso como podemos ver en este caso en este caso lo que vemos es como digamos una distribución normal en donde los anticiclones tienen subsidencia en su centro perdón, este tiene subsidencia en su centro y los anticiclones intratermoclina tienen aumento de las como surgencia al igual que los ciclones lo que he leído es que hasta los 80 grados oeste funciona la geostrofía normal entonces hay subsidencia en los ciclones y hay surgencia en el interior pero a partir de los 80 grados hacia afuera el rotor de Eggman parece generar toda la física inversa y por tanto los grupos funcionan al revés y hasta ahí vamos eso es lo que voy a instalar aplausos 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 aplausos